Buenas tardes, Marcela, les voy a mostrar precisamente el sitio donde se encontraba durmiendo un trailero vecino de la comunidad de Turrialba cuando fue sorprendido por esta turba de unas 20 personas a la entrada de la provincia de Limón. Él ya se encuentra en su casa, pero nos han indicado que él se encontraba precisamente descansando en esta parte del furgón cuando estas personas llegaron y con una botella le quebraron la ventana y posteriormente hicieron su ingreso hasta el furgón. Violencia que no solo se vive en el Caribe de nuestro país, sino que también en la provincia de Alajuela. Veamos la siguiente información. Una presa de casi 3 kilómetros por la autopista hacia Grecia. Vehículos detenidos por periodos de hasta 20 minutos provocaron impaciencia y mucha molestia entre los conductores. ¿Cuánto tiempo lleva aquí ya? Más o menos 45 minutos. ¿Y su ruta ya del todo ya se afectó? Sí, ya, porque tenemos que sacar a la gente de San Ramón para San José y estamos aquí bastante atrasados. ¿Paciencia? Decir qué vamos a hacer. Está inesperado. Sí, la verdad que no creí que fuera a topar con esto por acá. Está afectado mucho. También un poquito, tenemos unos 20 minutos ahora acá. Pero, ¿está de acuerdo con lo que está pasando? La verdad que no. A mí no me parece, porque no tenemos por qué pagar estos problemitas que tienen ellos. O el gobierno, ¿será? No, esto es una falta de respeto para toda la gente que trabaja y de todo. Yo creo que están buenas con las acciones que está haciendo el gobierno. Y que pongan orden, porque así no se puede. ¿Perdió mucho tiempo? Sí, pues tamaño tiempo se lleva perdido y de aquí para allá va a ir a paso lento. Unos 30 porteadores detuvieron el tránsito por 25 minutos para realizar una concentración, donde gritaron consignas en contra del gobierno. Lo que hicimos hoy no fue bloquear. Hicimos un mitín de 15, 20 minutos, terminamos de decir lo que queríamos decir y la gente puede continuar. La presencia policial fue permanente en el llamado cruce de Manolos. Por lo menos hemos logrado facilitar el asunto, tanto para los que se han manifestado de manera pacífica, como para los ciudadanos que también se han visto afectados por esta situación. Poco antes de las 10 y 30 de la mañana, los porteadores dieron por terminado su movimiento. Bien, precisamente se encuentra con nosotros otro de los traileros afectados en estos disturbios a la entrada de la provincia de Limón. ¿Cuál es su nombre? Deris Aragón. Deris, ¿qué se ha encontrado usted haciendo cuando llegaron estas personas? Yo estaba estacionado en mi carril, esperando que abrieran la presa o que dieran algún visto de algo. Llegaron ellos a amenazarlo. Correcto, ellos se subieron al camión y me amenazaron con arma, me dijeron que les diera el celular, la billetera y bueno, en parte se me subieron al camión y me robaron unas tenis y objetos personales. Muchísimas gracias. Las versiones de estas personas confirman que se trata de manifestantes que no solo estaban manifestándose en la entrada a la provincia de Limón, sino que también aprovecharon esos momentos para asaltar a estas personas. Desde Limón les informó Arnold Zamora, Noticias Repretel.